Ya. El ejercicio que vamos a resolver entonces es un problema de predicción, ¿ya? Con una base de datos del repositorio UCI que mide calidad de aire. Entonces, vamos a copiar un poco el link. Esta es entonces la fuente de datos que estamos usando. Es una base de datos de seis de tiempo, ¿ya? Que tiene 15 atributos. Los atributos son la fecha y la hora, ¿ya? Que, bueno, finalmente para nosotros esto va a ser una sola cosa. Y después, promedios, promedios de una hora, de distintas concentraciones de algunos químicos en la atmósfera. Químicos que son nocivos. Entonces, monóxido de carbono, óxido nitroso y varios más. Además, algunas variables adicionales como temperatura, humedad relativa y humedad absoluta. ¿Ya? Que podrían servirnos también. Entonces, el... Ah, bueno. Y esto fue medido entre marzo de 2004 y febrero de 2005. En una ciudad en Italia. ¿Ya? Aquí están entonces los nombres de los componentes. Hay benzeno también. De hecho, nosotros lo que vamos a hacer ahora es trabajar, vamos a trabajar con dos. O sea, sin pérdida de generalidad en realidad, solamente por escoger dos. Benzeno y monóxido de carbono. Bueno, estos dos parece que son los más, más, más nocivos. Yo no soy muy experto en temas ambientales. Pero sí he estado mirando un poco, he estado leyendo un poco de esto como para ver si he encontrado algo que nos pudiera servir para el problema. Y una cosa que encontré es que muchas personas estudian la correlación entre estos gases. Y que igual hay bastante correlación. Lo cual es natural porque algunos tienen como un mismo origen. Hay otros, por ejemplo... Habían otros, porque monóxido de carbono que sale de emisiones de empresas y de vehículos, tiende como a hacer algunas reacciones en la atmósfera que hace, por ejemplo, que aumente el óxido nitroso. Ya, esa es una cosa que leí ayer. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar simplemente en dos gases. Y lo que vamos a hacer es tratar de predecirlos. O sea, tratar de hacer una regresión que en base a ciertos datos nos pueda dar, nos pueda predecir el monóxido de carbono, por ejemplo. Entonces parte de la actividad es proponer alguna característica y construir un modelo de regresión que nos permita predecir esa variable. Entonces volviendo a la actividad, como dije, como sin mucha pérdida de generalidad, vamos a estudiar dos gases en particular. Y el objetivo es, bueno, primero observar estos datos, ver cómo se comportan, visualizarlos, básicamente. Y en base a eso proponer un modelo, un modelo que sea lineal en sus parámetros. O sea, ¿por qué? Básicamente para que lo podamos resolver usando lo que hemos visto en el curso hasta ahora. Que es álgebra lineal y regresión lineal. Esos son los contenidos entonces que sirven para resolver este ejercicio. Y se dice, hay una indicación adicional, dice, entrene con sus primeros dos meses, los primeros dos meses de datos, ajuste el modelo, y en el tercero evalúe. Vea qué tal está prediciendo su modelo. Y aquí hay una indicación importante que estaba aquí, pero que me la salté, es que los missing values, o los NAN, en esta base de datos tienen un 200, un menos 200. Entonces, lo primero que necesitamos es la data, por supuesto. Voy a copiar, voy a copiar el link. Entonces voy a descargarla directamente de acá. Y la voy a descomprimir. Care Quality UCC. Y ahí eso, entonces, al inflarse, me dio un CSV y un archivo Excel, si no me equivoco, de los Excel más nuevos. Pero deberían ser iguales, así que trabajemos con el CSV. Por supuesto, como ya hemos visto, nada mejor para importar un CSV que Pandas. Voy a importar al tiro también NumPype. Y vamos a hacer algunos plots, así que también MapLudLift. Esto es como el mantra. Siempre igual. Ya. Entonces. Ritz-SB. Esto ya lo... Cuando usamos Pandas ya vimos varias formas de importar datos. Vimos una forma de importar archivo Excel. Ya. En el cuadernillo de Pandas avanzado. Eh... Pero... Pero esa forma requería una librería adicional. Y... Y más que eso, más que requerir además una librería adicional, era como un poquito más engorroso. Porque teníamos que... Teníamos que saber qué hoja del... Queríamos importar. Y si no tenemos Excel, puede ser eso medio complicado. Entonces... Digo, digo, mejor usemos el CSV, ¿no? Entonces le damos el valor. Ah, podríamos... Eh... Podríamos mirar primero el CSV. Eh... Vamos a usar la... No, no vamos a usar ninguna... Eh... Sí, vamos a hacer PassDates. Vamos a usar la cero. Y el separador, se fijan, no es una coma como es usualmente, sino que es un... Eh... Eh... Un punto y coma. Entonces, set igual punto y coma. Eh... Y... Aquí hay otro detalle. Que... Hay valores decimales... Eh... Que están escritos con coma. No con punto. Entonces le voy a poner decimal coma. Y ya nos habían dicho también que los NAN son los valores menos 200. Lo podemos agregar aquí, pero lo voy a hacer después. Eh... Error. A ver. Only Booleans, lists, and dictionaries. Ahí. Eh... Df.jero. Ya, entonces tenemos fecha, fecha, hora, eh... Los componentes químicos y... Eh... Temperatura, humedad, relativa y humedad absoluta. Y unas columnas vacías, porque si se fijan aquí el... Esta cosa... Eh... Termina... Termina cada fila con un doble punto y coma. Entonces, esto lo considero como dos... Dos columnas nuevas que no existen. Que después la... Simplemente las vamos a botar a la basura con drop. Eh... Eh... Ya. Ahí sí. Ahí sí, porque... Si se fijan, le había puesto past date solamente a la... A la segunda. Eh... En realidad, yo querría... Querría que... Eh... Que ambas sean... Eh... Sean... Sean... Estén en formato fecha y hora. Eh... Lo segundo. Podríamos entonces mirar... Mirar el... Esta... Hacer una figura. Eh... Voy a dejar esto con un display. Hacer una figura, mirar... Cómo... Cómo se comporta el... El monóxido de carbono. Eh... Entonces... AVEX.plot... DF... Date... Eh... Y DF... CO... GT... Ya. Bueno, aquí entonces se puede ver que hay hartos valores en menos 200, que son los NAN. Entonces... Eh... Vamos de vuelta, aquí, al import, y vamos a decir... Tengo que recordarme cómo se llama el argumento. Hay un argumento que permite indicar... Eh... Entonces, como... Aquí los NAN values, si se fijan, pueden ver... Eh... Que... Que es lo que se interpreta como NAN. El string NAN, el string NAN, el string NAN, el string NULL, ¿Ya? En minúsculas, en mayúsculas... Pero aquí lo que queremos es... Eh... Es... Usar... Eh... El valor de menos 200. Y esto recibe un escalar, un string, o una lista. Significa que podemos decir... NAN values, igual... Menos 200. Y esto debería servir. Ya, ahí se fueron los... Ahí se fueron los NAN. Eh... Hay otra cosa, eso sí. Tenemos que arreglar. Que... Eh... Estoy dibujando fecha contra monóxido. Y hay muchos... Muchos monóxidos de un mismo día. Porque estos son promedios... Promedios... Eh... Promedios para una hora. Entonces... Lo que necesitamos hacer es... Juntar... Eh... Lo que tenemos que hacer es juntar... Los... Eh... La fecha y la hora. ¿Ya? Eh... Y eso... Eso lo podemos hacer... Tal vez más fácil... Eh... Primero... Eh... Voy a eliminar esto... Eh... Voy a volver... Voy a dejarlo como era originalmente... Y vamos a usar... Eh... ParseDates... Pd... ParseDate... ParseDate... Ah... Eh... 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 Un recordatorio... ToDateTime... ToDateTime... No hay que ver... Ya... To... Date... Time... Y... Eh... Vamos a ver esto por acá... Las columnas entonces se llaman... Date... Y Time... Eh... Entonces... ToDateTime... Tengo que darle argumentos... Que puede ser... Int... Flow... String... DateTime... Una lista... Tupla... Etcétera... Eh... Indicarle... Indicarle un poco... Eh... Qué es lo que... Qué es lo que espero de formato... Eh... Entonces... Eh... Puedo usar... DfDate... Eh... Y a eso le puedo... Juntar... Df... Time... Ya... Pero eso todavía no le está gustando... Porque necesito darle... Un formato... Dice... Formato de string desconocido... Ya... Entonces... Yo puedo... A... ToDateTime... Darle un formato... Tengo que hacerlo como un string... En este caso... El primer valor es el día... Después viene el mes... Ya... Y después viene el año... Entonces... Aquí hay algunos keywords... Eh... Bueno... D... Todo esto está en... En ToDateTime... El D chico es el día... El M chico es el mes... El... Lo que yo quiero que se interprete como mes... Y lo que yo quiero que se interprete como año... La Y mayúscula... Después un espacio... Lo que yo quiero que se interprete como hora... Aquí nos fijamos que la hora tiene... 18 horas... Punto... Cero cero minutos... Punto... Cero cero segundos... O sea... No son los típicos que son dos puntos... Eso debería ser los minutos... Y... Creo que ese era los segundos... O... Ese... Grande... Ese grande... Ya... Entonces ahí... Ahí creé... Eh... Un vector... Una... Una serie... Ya... Que está en formato DateTime... Y que yo lo voy a... Eh... Lo voy a agregar... A mi DataFrame... Una nueva columna... Que se llama Index... Eh... Ahí está... Index... Y no solo eso... Voy a decir... DF.setIndex... Index... InPlace... True... Ya... Entonces ahora ya tengo mis... Eh... Tengo... Tengo mis fechas ahora... En formato reconocido por Pandas... Y... Eh... Estas las podría eliminar... En realidad... Pero vamos a dibujar primero el... Ya no quiero dibujar... Date... Sino que quiero dibujar Index... Y ahí ya se está viendo... Eh... Se está viendo un poco distinto... Entonces... Esta es la... La data... Es de... 2004 a 2005... Eh... Y nosotros en realidad nos vamos a enfocar como en este pedazo... Que son los primeros tres meses... Eh... La idea es ver si... En base al... A... Los primeros dos... Podemos predecir el tercero... Entonces... Veámoslo... Un poquito más detallado... Se fijan... Aquí estamos viendo... Lo que está pasando... En... Eh... Estos son... Del once... Eh... Son como dos semanas que estamos viendo aquí... Y estamos... Y se ve... Eh... Voy a verlo... Voy a mostrarlo de nuevo... Ahí está... Se ve... Se fijan que hay una especie de periodicidad... O sea que... La concentración baja, sube, baja, sube, baja, sube... Eh... Hay una cierta periodicidad... Lo cual es natural... O sea, si estamos pensando... Eh... De qué... De qué... De qué se trata esto... ¿Esto es contaminación... Por monóxido de carbono... O se produce por... Por las industrias... Se produce por... Eh... Por los vehículos... ¿Qué tipo de periodicidades creen ustedes que deberían haber entonces? Que es una actividad humana... No sé si alguien ve esto y tal vez ya se le ocurre algo al tiro... Que durante la noche va a ser más bajo la concentración de monóxido... Claro... Con respecto al día o a la tarde tal vez... Exacto... Lo más natural... Igual hay empresas que trabajan de noche... Pero... Pero son menos... Eh... Entonces... Lo más esperable es que pase esto... Que... Que cada noche haya... Haya como... Un bajón... Y que es bastante periódico... Esa es una periodicidad de nuestra actividad humana... Porque en la noche en general dormimos... Obviamente no todos duermen... Eh... Eh... Hay mucha gente que trabaja de noche... O gente que se queda trabajando hasta muy tarde... Yo el otro día por ejemplo vi... Escribiendo un proyecto vi... Me acosté y vi el sol salir y los pajaritos cantar y todo eso... Eh... Pero es normal que... Dado que la mayoría de la gente no... Eh... No trabaja y duerme en la noche... Entonces las emisiones disminuyen... Ya... Porque son emisiones provocadas por la actividad humana... Eh... Lo otro que vemos es que... En varios días... En varios días hay como un pic... Hay un pic al principio del día... Y un pic al final del día... Que yo asumo... Podría ser... Porque... Muchos autos salen en la mañana... Eh... Muchos vehículos salen en la mañana... Primera hora... Después... Eh... Ya están todos en sus trabajos... Ya no tienen por qué volver a salir... Y después... De nuevo en la tarde... Todos los autos se mueven... O sea... Como esta... Esto que es... Para un día en particular... Ya... Eh... Entonces... Eso... Voy a ver si vuelvo para atrás... No... Me van a desarmar todo... Voy a volver a hacer zoom... Entonces hay varias periodicidades... Hay una periodicidad diaria... Como ya vimos... Pero también hay una periodicidad... Eh... Dentro del día... Ya... En general... Hay... Hay un pic al inicio... Y un pic al final... Eh... Además... Todo esto podría correlacionarse con... Con... Eh... Con la temperatura y con la humedad... Por ejemplo... Podríamos ver... Podríamos ver la... Esa variable... Eh... La concentración de... De elementos químicos... Cambia bastante con... Las precipitaciones... Por ejemplo... Eh... Entonces... Nosotros no tenemos aquí... La variable precipitaciones... Pero si tenemos la variable humedad... Eh... Que algo de correlación tiene... Entonces podemos ver que... Que... Que tiene... Está como ascendiendo... Ya... Tiene una tendencia ascendente... Pero también tiene como hartas variaciones... Entonces... Hay otra fuente de variación... Otra fuente... De variación... Que podría ayudar a explicar... Eh... Los cambios de... De día... Si vemos la temperatura... También... Esta es una fluctuación... Harto más suave... Ya... Porque depende de la estación... En general... El promedio... Bueno... Y lo otro es que... Además de la periodicidad diaria... Es que todos dormimos en la noche... Hay una periodicidad... Semanal también... Hay una periodicidad de siete días... Que la mayoría de la gente... No trabaja los sábados y domingos... Por ende... Las actividades disminuyen... Entonces... Cada siete días... Deberíamos ver un día... O dos días... Que... En general... Tienen menos actividad... Bueno... Todo esto era para motivar un poco... Lo que... Lo que quiero intentar hacer ahora... Eh... Que es... Eh... Construir un modelo regresor... Ya... Recuerden... Un modelo regresor... Eh... Es... Una función... Que relaciona... Eh... Variables independientes... Una o más de una... Con una variable dependiente... Eh... Y una forma... Una forma de verlo sería... Por ejemplo... Yo quiero hacer una regresión... Quiero ver... La relación entre temperatura... Y... Y... Monóxido de carbón... Por ejemplo... De una variable con otra... Pero en el... Aquí donde yo quiero predecir... Se fijan... Yo no necesariamente... Quiero ver si existe una correlación... Quiero ir un poco más allá... Quiero predecir... Significa que yo también podría predecir... El monóxido de carbono mañana... Si conozco el monóxido de carbono que hay hoy día... Ya... Eh... Eh... Imagínense por ejemplo que... Esto es un poco... Eh... Como el caso de... De Santiago... Las ciudades más... Más... O más polución... Donde... Constantemente están... Tienen que predecir... Estos gases... Eh... Para ver si dictan o no una premergencia... Disculpen... Eh... Entonces... Eh... Es natural que en base... O sea... Yo podría usar... Podría usar las periodicidades... Claro... Son un componente importante... Pero otro componente importante... Son los valores pasados... Que yo tenga de esa variable... Además de todos los valores... Que me puedan servir... Eh... Por ejemplo... Como... Temperatura... Humedad... 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 Absoluta... Que también... Podríamos ver... Podríamos ver si tienen alguna influencia... Agregándolos en nuestro regreso... Eh... Ya... Entrenemos un modelo entonces... Entrenemos un modelo... Lo primero que deberíamos hacer es... Eh... Crear un sub data frame... Que tenga las variables que yo quiero... Eh... Entonces... Voy a crear... Voy a crear un sub data frame... Que tenga... CO... CO... GT... T... RH... AH... La voy a partir con el monóxido... Así que las demás las voy... Las voy a ignorar... También podríamos... Tratar de predecir... El monóxido en base a todas las demás... Eh... Pero voy a asumir que en realidad todas estas... Son difíciles... Son difíciles de obtener... No son como... Como la temperatura... O la humedad... Que... Son cosas que yo podría obtener de... 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 O alguna plataforma online... Ya... Eh... Eh... Voy a usar la... La fecha también... Y voy a usar... Voy a usar esto... Igual... Eh... Eh... Ya... Entonces... Eh... Tengo ya mi sub data frame... Que podría visualizar para ver si salió bien... Ya... Tiene... 9471 filas... Eh... Bueno, y otra cosa que... Eh... Que podríamos hacer aquí... Es que... Eh... Dice... Los primeros dos meses para ajustar su predictor, el tercer mes para validar los parámetros. Entonces podríamos al tiro sacar los tres... los primeros tres meses... Ya... Vamos a usar lock para eso... Y podemos tomar todas las filas hasta... Eh... Date... Time... El... 06... De... El 10... Del año... 2004... Y llegamos a la... 23 horas. Entonces ahí creé un date time... Para cortar nuestro... Ah... Siempre se me... Va esto... CD... Punto... To... Date... Ya... Y ahora son 2214. Eso solamente para... Para cumplir con el escenario... El escenario que nos estábamos inventando. Por supuesto que podríamos en realidad usar toda la data para... Para tratar de predecir. Eh... Ya... Entonces ahora lo que tenemos que hacer para entrenar nuestro regresor... O sea... Este regresor va a ser un regresor... Eh... Que claramente va a tener más datos que parámetros. Por ende lo vamos a resolver usando mínimo cuadrado. Vamos a resolver entonces... De esta forma... Teta... Teta... Eh... Igual... Eh... Np.linal.lst... X... Y... Entonces lo que tenemos que definir es nuestro diccionario de datos... ¿Ya? Este... Este va a ser una matriz que va a tener todas las columnas que yo quiero... Eh... Y esto va a ser la variable que yo quiero predecir. Eh... Entonces... Para trabajar más fácilmente... Eh... El índice... Voy a construir primero... Eh... Tiempo... Y... Varios... Voy a extraer de... De... Mi sub data frame... Eh... Los índices... Y... Eh... Voy a extraer también... Eh... Los values... Y... Times... Ups... Times... Ups... Que está en formato DateTime... Eh... Formato DateTime... Formato DateTime... Yo... Podría... Decir... Formato DateTime... For... Quiero convertirlo en día... Entonces... Podría decir... For... T... In... Times... T... Punto... Times... Tom... Ah... Veamos primero que es lo que hace timestamp... Si yo tomo... Times... Por ejemplo el primero... Ya... Le digo... Time... Stamp... Estampilla de tiempo... Me devuelve... El... Este valor... Que está... En... Segundos... Entonces yo tengo que dividir por... Cuántas horas tiene un día... Por... Cuántos minutos tiene una hora... Por cuántos segundos... Y eso me devuelve entonces... El día... En realidad a mí no me interesa el día... Cualquier... Eh... No me interesa que este sea el día... El día... El día... 12.000... Yo creo que sea el día 0... Entonces... Por ejemplo lo que tendría que hacer es que al día 1 le voy a restar el día 0... A todos les voy a restar el día 0... Para hacer que... Que todo parta de 0... Eh... Entonces... Usando el día 0 como referencia... Voy a crear... Un... 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 Un nuevo... Un nuevo vector de tiempo... Timestamp... 24.6.6. Y eso va a ser un np.array... Eh... Y eso lo voy a llamar times. Voy a copiar aquí abajo. Solamente entonces preparación de datos. Ya. Entonces ahora ya tengo mis tiempos como número flotante. Y mis values también. Y hay values. Entonces Y es la columna cero de values. Y X podríamos partir por lo más simple que es. X entonces va a ser todas las demás. Temperatura, humedad relativa y humedad absoluta. A ver qué tan bien podemos predecir con eso nomás. Y lo segundo es que yo quiero aplicar una máscara. Yo quiero aplicar una máscara a los tiempos. Voy a decir mask times. Esto ya está en día. Entonces. Si vemos times. Vemos que va. Ups. Ah, no le resté la referencia. Ahí sí. Entonces esto va de cero a noventa. En realidad un poco más de. Me quedó un poco más de tres meses. Y asumiendo. Voy a asumir nomás que los meses tienen. Que los meses tienen treinta días. Podría ser más fino y usar el tiempo. Usar el tiempo. Saber en qué mes estaba aquí para contar. Pero para este ejercicio en realidad no está necesario. Con 60 días de datos entonces voy a entrenar mi primer predictor. Y aquí hay un detalle. Y aquí hay un detalle. Así que voy a volver acá. Y voy a decir. Subdf. Subdf. SubdropNap. InPlacedTruth. Veamos entonces qué tal nos fue. Podemos dibujar esto. Voy a hacer un plot primero con los valores reales. O sea, yo voy a poner aquí times, mask y values. Esa es entonces la data que yo estoy usando para predecir. Y mi modelo. Hat y. Hoy estimado es el producto matricial entre x. X y z. Entonces puedo dibujar lo mismo. Hat y. Bueno, vamos a decir que está el tiro. Modelo. Label. Datos. Hay otra cosa que podríamos hacer que también es bastante bueno. Que vamos a dibujar el error. Entonces vamos a dibujar en un primer eje. Vamos a usar dos filas y una columna. En el primer eje vamos a dibujar nuestros datos, nuestro modelo. Y en el segundo. Vamos a dibujar. El tiempo. En función del tiempo va a estar el error. Y el error es. El cuadrado de y menos hat y. Puede ser el cuadrado o puede ser el valor absoluto. De hecho, para que la escala sea más comparable con. Con esto, puede usar el valor absoluto. Y que me dijo. Que no es del mismo tamaño. Y. Check. Va. ¿Es posible que me esté alegando? Ah. Esto ya no es necesario. Ahí sí. Ya entonces. Se fijan. Tenemos un error más o menos grande. Y tenemos un modelo que algo está prediciendo. Espero que no le está yendo muy bien. Entonces. El modelo. El modelo. Algo está entendiendo de. Esta periodicidad. Algo está entendiendo también de la tendencia. Ya. Pero no le va lo suficientemente bien. Yo puedo ver. También. Puedo mostrar. Teta. Para ver. Que. Las variables que estoy ocupando entonces. En este minuto son. La temperatura. Temperatura. Humedad relativa y humedad absoluta. Eh. La humedad. La humedad absoluta. Tiene un coeficiente de 0.82. Humedad relativa de 0.03. Y. La temperatura de 0.085. Eh. Bueno. Una cosa importante que podría hacer aquí también. Es normalizar. Llevar. Llevar a todas las variables a una misma escala. Eh. Voy a entonces restarle el valor medio. Y. Dividirlo por su desviación estándar. Este es un procedimiento típico de normalización. Dejarlo sin. Centrado. En cero. Y. Eh. Todos con una misma. Con una misma escala. ¿Por qué hago eso? Porque ahora calculo mis coeficientes. Y ahora como todos mis variables están en la misma escala. Estos coeficientes son un poquito más interpretables. Ahora por ejemplo. Es súper claro para mí que. Que. El coeficiente. O sea. La variable que está aportando más. Aunque tampoco por mucho. Es. La humedad absoluta. Seguido de la humedad relativa. Y seguido de. De la temperatura. La temperatura en menor medida. También tenemos. Que algunos aportan inversamente. ¿Ya? Recordemos que aquí estamos haciendo. Estamos creando entonces. Un modelo para. El monóxido de carbono. En base a las demás. En base a una combinación lineal. De las demás columnas. A una cosa que vimos también. Que era. Bastante notoria. Y bastante clara. Es que. Es que hay periodicidades fuertes. Entonces. En ese caso. Nosotros trabajamos harto. Por ejemplo. En el cuadernillo. Con la regresión polinomial. Pero cuando uno tiene. Cuando uno tiene. Comportamientos periódicos. Obviamente un polinomio. No es tan bueno. En cambio. Lo que sí podría ser muy bueno. Son. Funciones trigonométricas. Con distintos periodos. ¿Ya? O sea. Me refiero a senos y cosenos. Entonces. A pesar de que seno y coseno. Seno y coseno. No son funciones lineales. Recordemos que. Cuando hicimos regresión polinomial. X cuadrado. X cubo. X a la cuarta. No son lineales. Pero. Nosotros. Lo que nos importa es que sea lineal. En los parámetros. ¿Ya? O sea. Si tenemos. Teta cero por X cuadrado. Más. Teta uno por X cubo. Más. Teta dos por X. A la cuarta. Eso sigue siendo lineal. ¿Ya? Porque tiene que ser lineal en teta. Si tengo. Teta cero por coseno de algo. Más. Teta uno por seno de algo. Eso sigue siendo lineal en teta. Ya no es lineal en el argumento. De los senos y cosenos. Pero eso. Pero eso da lo mismo aquí. Ya. Porque no estamos. Estamos tratando de obtener teta. Entonces. ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos construir un diccionario? ¿Ya? Si queremos agregarle a X. Más. Más columnas. Vamos entonces a. A crear. Lo voy a cambiar primero un poco. Esto. Voy a ponerle la máscara aquí. Bueno. Ese cambio es simplemente porque después yo quiero mostrar esto. Quiero hacer esto mismo en los meses siguientes. Entonces voy a querer usar este mismo X y este mismo Y. Y ahora. A ver. Me faltó. Ah. Me faltó esto. Aquí. Aquí. Y no cambié nada, solamente traspasé la máscara como de aquí para abajo, para yo poder crear aquí un X con nuevas columnas y que después lo pueda ocupar cuando quiera evaluar el test. Recordemos que aquí es donde yo estoy entrenando. Todavía no estoy prediciendo... O sea, estoy usando estos datos para ajustar mi modelo. Entonces, después la idea es evaluar en el mes siguiente, de los 60 días a 90 días, con lo que yo aprende aquí. Entonces, yo podría escribir NP coseno 2I por tiempo times, por frecuencia. Y ahí tengo una serie de cosenos. Y frecs son frecuencias que yo voy a definir de una lista. Nosotros ya vimos, por ejemplo, que hay una frecuencia fuerte de un día. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ir a hacer acá. O sea, si hay un periodo de un día, entonces yo tengo que poner una frecuencia de un día. Si hay un periodo de dos días, entonces yo tengo que poner una frecuencia de un medio. Porque la frecuencia es el inverso del periodo. Lo voy a partir simple, voy a poner simplemente de un día. Después le podemos ir agregando la semana y más componentes. Entonces, uso coseno. Pero coseno solamente puede modelar funciones que son par. Lo cual no tendría por qué ser suficiente, porque esta función no es par ni impar. Significa que tengo que usar seno y coseno. Seno y coseno. Ya. Entonces, yo voy a crear concatenate. Voy a concatenar estas tres variables que yo tengo aquí. Voy a agregar este stack de senos y cosenos. Y ahí voy a crear mi X. Voy a concatenar en el eje... En el eje 1. Y esto lo voy a llevar para arriba. Ya, veamos primero... Con una de estas cosas, a ver qué es lo que pasa. Esto ya está mal escrito. Esto no está bien. Ah, no, sí, está bien. Está bien. Si yo tuviera más, por ejemplo, si tuviera la semana... Ah, perfecto. Ya, está bien. Lo único que le falta entonces es una transposición. Para que quede con 1723 filas y dos columnas. Entonces, transponer. Transponer. Y eso debería ser suficiente. Ya, entonces le agregué... En este caso, le agregué dos columnas. Le agregué dos columnas, que son estas dos últimas. Que se ve que son bastante importantes. De hecho, si se fijan, el ajuste ya mejoró considerablemente. Entonces, ya está entendiendo bastante bien que hay una periodicidad diaria. Ahora, obviamente, una sola sinusoide no es suficiente para modelar una periodicidad tan compleja como esta. Así que agreguémosle algunas frecuencias más. Por ejemplo, en vez de usar uno, solamente un día. Podría usar más armónicos. Nosotros vamos a tener una clase más adelante donde vamos a hablar de transformar de Fourier. Que bueno, ustedes ya lo deben haber visto en el curso de métodos numéricos o cálculo o alguno de esos. Pero nosotros vamos a tener al menos una parte de un cuadernillo para hablar de transformar de Fourier. Básicamente, recordar que yo puedo construir series periódicas más complejas si le agrego más armónicos, más sinusoides. Entonces, aquí yo tengo una frecuencia de uno. Y yo podría hacer un modelo más complejo si le agrego dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. Dos veces en la primera, tres veces en la primera. A eso me refiero con armónicos. Entonces, yo aquí voy a crear del uno al diez. Si se fijan, ya la periodicidad es considerablemente más compleja. O sea, ya no parece una sinusoide, claramente. Parece, ya se está pareciendo un poco a esta cosa. Ya. Bueno, otra periodicidad que también es importante. Ah, bueno, y otra cosa que deberíamos estar midiendo. Porque aquí estamos viendo el error que ha ido bajando. Pero ver ese plot entero del error es medio complicado. Entonces, mejor voy a crear una función. Voy a crear una función mce. Una función mce que reciba i, i hat. Y devuelva el promedio del cuadrado de i menos i hat. Eso es entonces el error medio cuadrático. Entonces, en base al error medio cuadrático, vamos a medir la calidad. y hat i. Ordenemos un poco esto. Ahí tengo mi definición de mce, las frecuencias que estoy ocupando, mi diccionario, el ajuste, el valor de teta, mi predicción y el mce. Y algo no le gustó, le faltó a este la máscara. Ya. Entonces, ahora tengo un número que resume que también lo estoy haciendo, que es 054. Entonces, ahora yo podría agregarle, por ejemplo, otro. Un séptimo le voy a poner. ¿Por qué un séptimo? Porque ya la hipótesis es que nuestra actividad no es solamente... No es solamente diaria, sino que tiene periodicidad semanal. Entonces le voy a agregar un séptimo. A ver cómo mejora esto. Si es que mejora. Ya algo mejoró. Bajó de 05 algo a 049. Y además, ya podemos ver, se fijan, una oscilación que antes no estaba. Se fijan que ahora tiene un componente más lento. Y así mismo, esto yo podría agregar más armónicos para modelarlo mejor. A ver si eso ayuda en algo. Algo mejoró también un poquito. Entonces ahí estamos agregándole más armónicos a esa segunda periodicidad. Es la periodicidad semanal. Y ahí podríamos entonces ahora pasar a evaluar esto. Lo vamos a hacer en otro bloque. Voy a copiar esto. Voy a copiarlo hasta acá. Y voy a crear una nueva máscara. Que ahora, la máscara anterior, que era times menor que 60. Y le voy a poner times mayor que 60. Entonces, esto debería ser el conjunto de test. Esto debería ser el conjunto de test. Y sí, sí lo es. Entonces aquí se ve que estamos... Este es lo que sigue entonces del 60 a 90. Y podemos ver que estamos intentando predecir lo que va a pasar el próximo mes. Y en algunos días le achuntamos, en otros no tanto. Porque todavía, o sea, nuestro modelo es muy estable, es muy periódico. Lo cual es natural porque estamos usando solamente sinusoides, que son periódicas. Estamos usando también la temperatura, que ya vimos que es bien estable. Que se mueve lentamente. ¿Ya? La humedad, que también se mueve más o menos lentamente. Entonces, nuestro modelo igual le está faltando. No es tan estocástico como lo que estamos viendo aquí. Así que todavía podemos mejorarlo un poco. Todavía podemos mejorarlo un poco. Podríamos agregarle más variables. De hecho, yo ya dije una al principio de la clase que podría servir bastante. Que es el valor del monóxido de carbono anterior. Yo no tendría, en realidad, yo no tendría por qué... Si estoy haciendo predicciones y he estado guardando mis valores de monóxido de carbono, los he estado guardando con cuidado cada día y cada hora, entonces en realidad no tiene mucho sentido no usarlos. Yo podría usar el monóxido de carbono que tuve antes, ¿ya? Para predecir el monóxido de carbono que voy a tener la próxima hora. Y la hora subsiguiente y así sucesivamente. De hecho, el modelo predictor más básico, más simple, es predecir la próxima hora lo mismo que estoy viendo ahora. Entonces, siempre que uno entrene un predictor, tiene que compararse al menos con los predictores triviales, que es lo que voy a hacer ahora, para tener una referencia y de ahí seguir mejorando nuestro método. Al menos, voy a calcular entonces el MCE. Voy a calcular el MCE entre el I. El I de test. ¿Ya? Y la predicción del I de test va a ser entonces el I anterior. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? O sea, yo tengo la máscara. Y yo puedo usar WHERE para que me diga los índices de esa máscara. WHERE 0. Ahí sí. Entonces ahí me dice los índices de esa máscara. Y yo le puedo restar a eso uno. El primero era 1123. Ahora va a ser 1122. Entonces con eso tengo los índices de cada un elemento de la máscara del anterior. Y eso lo puedo aplicar aquí. Y obtener entonces el elemento anterior. Y eso me da un MCE de 0.39. Que de hecho es más chico. ¿Ya? Que predecir... Que predecir con el modelo que estábamos usando. Entonces significa que tenemos que mejorar. Hay dos predictores triviales, que es predecir el valor anterior y predecir el valor medio. Entonces predecir el valor medio sería hacer algo como esto. En realidad, la media completa. Me faltó... Ya. El predictor medio es... Ese es bastante malo. Da un MCE más grande. Pero predecir el valor anterior... Predecir el valor anterior me da un error más pequeño. ¿Ya? Lo cual uno podría tal vez a esta altura deprimirse y decir chuta y todo lo que hice. Todo lo que me cabecee y el modelo bonito que tenía. Pero predecir con el valor anterior es mejor. Pero es que ahí es donde también viene la esperanza. Porque la esperanza es que ahora nosotros podríamos jugar con esto a nuestro favor. Podríamos agregarle a nuestro modelo que ya tiene todas estas periodicidades. ¿Ya? Todas estas periodicidades que ya tiene. Y podríamos agregarle además... El valor anterior. Y de hecho podríamos agregarle el valor anterior, el ante anterior... Y así suficientemente. No tenemos para qué agregarle uno nomás. Entonces. Bueno, y otra cosa que podríamos agregarle... De que de hecho no... Lo habíamos hecho en clases también. Es agregarle un vector de unos. Un vector de unos. Shape. Lend. Y... Entonces, el vector de unos lo que nos va a servir entonces es para modelar la media. Una media flotante que puede tener esta cosa. ¿Ya? Recordemos que seno y coseno son funciones que están en torno a cero. Entonces, multiplicarlas por un elemento, ¿ya? Lo que hace es que las amplifica, pero siempre las deja en torno a cero. Si yo quiero moverlas, entonces tengo que sumarles un numerito. Y... Por ejemplo, cuando hacíamos la regresión polinomial, siempre hacíamos teta cero más teta uno por x, más teta dos por x cuadrado. Y ese teta cero lo que hacía era justamente eso, como subir y bajar. Y eso es ponerle un uno a cada una de nuestras ecuaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hice ahora. Y ahí disminuyó otro puntito. De cero cuarenta y ocho a cero cuarenta y siete. Y en test... En test... En test subió un poco. Subió alto, en realidad. ¿Ya? Porque probablemente la media no es... La media de aquí, que aprendió aquí, puede que no sea muy buena acá. Bueno, podemos sacarla también más rato. Pero en el caso general es bueno tener una media flotante. Asumamos también que estos datos, en realidad, yo los voy a ir viendo de a poquito. O sea, no es muy válido tomar decisiones en base a esta cosa que yo todavía no veo, supuestamente. Así que, considerando eso, lo voy a dejar. Como que me disparé en los pies, parece, pero... Pero en general, es buena práctica tener un elemento que me permita subir y bajar. Una media flotante. Entonces, esto es una media flotante. Esto era... La temperatura y humedades. Y esto es, entonces, cosenos y senos. Ya, ¿qué falta entonces? Entonces, queremos ahora agregar... Ya, queremos agregar los valores pasados de i. O sea, tengo, entonces, values 0. Y esto es mi monóxido de carbono. Y hay una función de NumPy que se llama roll. Lo que hace es... Le das un arreglo. Le das un valor. Y te lo mueve... Tantas posiciones hacia adelante o hacia atrás. Dependiendo de qué es lo que le estés dando aquí. Y esto dice que puede ser una tupla también. Ah, pero una tupla en el caso de tener distintos ejes. Aquí tenemos un eje nomás, así que... Voy a darle este valor de monóxido. Y voy a decir chi igual a 1. Y eso los corrió para adelante. Yo quiero correrlo para atrás. Quiero hacer... Para atrás. Ya, entonces... Se fijan el... Y... El de 0.33 va a tener ahora... Ah, no, espérate. Lo hice mal. Tiene 0.33. Después 0.11. Esto es lo que yo voy a predecir. Y yo le tengo que dar... Tiene que estar emparejado con el anterior. Ahí estaba bien. Estaba bien con el positivo. Entonces 0.11 está emparejado con 0.33, que era el anterior. 0.03 está emparejado con menos 0.11, que es el anterior. Y este es el último. ¿Ya? Este es el último que se rotó y se puso al principio. Entonces eso no es válido. ¿Ya? Yo no quiero conectar el primero con el último. Entonces lo que voy a hacer es... Para simplificarme la vida simplemente es que... En vez de usar todos, todos los tiempos, voy a usar... Voy a descartar el primer día. Si descarto el primer día, entonces no voy a tener problemas con esta cosa. Porque esto... El primer día tiene varios elementos. Tiene como 24 elementos. Entonces podría correr hasta 24 veces hacia atrás. Entonces... Voy a agregar... Voy a agregar este elemento. Pero yo quiero... Yo quiero hacer esto... For lag in lags. Lag es entonces el retardo que yo quiero aplicar. Y voy a decir... Uno. En primer lugar. Después le puedo ir agregando más. Y esto... Stack... Me va a dar una cosa. Si yo tuviera uno y dos. Entonces igual que... Igual que los senos y cosenos, tengo que... Transponerlo. Entonces esto es el pasado. Entonces ahora tengo... La media flotante. Las variables extra. Información del pasado. Y... Y también... La información... De mis elementos trigonométricos. Y esto está mal. Esto debe ser lag. Cortamos ahí para que se le haga mejor. A ver. ¿Cómo nos va ahora? Le bajó considerablemente el error. 0.23.71. ¿Ya? Y el ajuste se ve también bastante bueno. Llegó algo que podríamos ver. A ver. Esta es la media flotante. Este es... La temperatura. La humedad. Este es el elemento, el ponderador del valor pasado. Que se fijan... Que se fijan... Viendo todos... Todos estos elementos. Este es el más grandecito de todos, casi. 0.8. Pareciera que no hay ninguno más grande. Significa que el que tiene lejos más influencia para predecir... Que está haciendo en este minuto el valor anterior. El valor anterior. Y un negativo un poco más chico para el anterior a ese. Bueno, en realidad yo podría ya agregar... Eh... Podría agregar... Podría agregar más. Entonces yo podría usar los 10 instantes anteriores para predecir... El instante actual. Y eso ya disminuyó también el error considerablemente más. 0.23. Claramente el error pasado era el más... El que decía más. Los demás todos tienen... Valores un poquito más... Un poquito más pequeños. Este es 1... 2... 3... 4... 5... Esto sí igual es... Tal vez curioso que el... Un día es grande. Después esto disminuye... Disminuye, disminuye. Después aumenta de nuevo. Disminuye, disminuye. 10 elementos hacia atrás son 10 horas. Entonces aquí estamos usando... No estamos usando un día completo. Tal vez podríamos usar un día completo en realidad. 24 horas hacia atrás. Y esto solamente por precaución le voy a poner dos. Va a estar seguro que no estamos usando ningún... Ningún elemento inválido. Ya. Entonces con eso tengo... Mi nuevo predictor. Que ya se ve bastante mejor. Veamos cómo le va en test. También se ve que le va harto mejor. Al menos el error disminuyó considerablemente. Ahora estoy obteniendo un error cuadrático de 0.20. Que ya es mejor. O sea, ya era mejor que el valor medio. Y ahora también es mejor que predecir el valor anterior como... Como habíamos hecho... Como habíamos hecho... Como habíamos mostrado antes las formas triviales de predecir. Y si lo vemos, se ve que el predictor igual ya está bastante decente. No sé si al nivel como para, digamos, predecir... Predecir la preemergencia. De hecho se ve que en algunas partes es como que se adelanta. Y en otras partes es como que se retrasa. Fijan aquí. Aquí por ejemplo... ¿Ustedes ven? Se me había olvidado preguntar si ven mi cursor. ¿El rojo? Sí. Sí. Ah, ya. Muy bien. Ya entonces... Aquí se fijan, está como medio adelantado la predicción. Y aquí está como medio atrasada. Aquí predijo algo distinto. Pero en general se ve que está bastante decente. Aquí se equivocó harto. Porque se nota que es un día como bien distinto a los demás. Algo pasó aquí. Aquí tuvimos un gran espacio donde no habían datos. Y aquí como que se empieza a regularizar la cosa. En general viendo entonces... No sé qué habrá pasado aquí si ustedes fueron de vacaciones o qué. Esto era en Italia. Hemisferio Norte. No sé qué habrá pasado aquí. Algo pasó aquí que no hay muchos datos. Junio. Bueno, junio, julio podrían ser vacaciones allá. Me imagino. Tal vez por eso es que... Por eso es que se ve como una disminución tan grande de las emisiones. Si mucha gente ya no trabaja tanto. Esa podría ser la razón. Y como eso no está en el modelo que está aquí. Entonces... Entonces no se va a predecir bien. Por supuesto, hay otras periodicidades como de mucho mayor escala. Porque aquí usamos periodicidad diaria. Periodicidad semanal. Pero también hay periodicidades anuales. La mayoría de la gente tiende a salir de vacaciones en febrero. Hay hartas actividades que en febrero dejan de funcionar como siempre. Especialmente lo que es como de educación, por ejemplo. Entonces ahí hay otra periodicidad. Pero para eso uno tendría que tener... Entrenar con más de un año de datos probablemente. Más de un año de datos para... Para poder ver... O sea, si tú quieres ver una periodicidad de un año, Necesitas más de un año de datos. Entonces... Para capturar más... Más... Más de los comportamientos intrínsecos humanos. Tendríamos que agregar más data de entrenamiento. Más data de entrenamiento. O algunas otras variables. Que sean tal vez más sociológicas. ¿Ya? Para tratar de predecir eso. Aquí estamos viendo una ventana... Una ventana más o menos corta. Estamos usando dos meses y prediciendo el siguiente. Otra cosa interesante que se podría hacer para extender esto. Es que se fijan yo aquí... Estoy prediciendo... A un horizonte de uno. Significa que tengo dos valores y predigo el siguiente. Pero yo podría intentar predecir más. Yo podría predecir ese uno. Y usar ese uno para predecir el siguiente uno. Y así sucesivamente. Eso es harto más difícil. Porque si hay un pequeño error... Entonces los errores se empiezan a propagar. Pero eso es lo que se haría en el mundo real. Porque predecir a una hora no te da ni el tiempo de avisarle a la gente que empezó la premergencia. Usualmente se predice en un horizonte un poco más largo. De 24 horas, al menos. Otra cosa es que esta data es de una ciudad en Italia en particular. Y obviamente... Si bien hay cosas similares en el comportamiento humano, no necesariamente se va a reproducir exactamente esto en cualquier otra ciudad. O sea, lo que estoy haciendo aquí es reflexionando como... Sobre la aplicabilidad del modelo y sobre... Uy, no me había dado cuenta que ya son las once y media, chicos. Perdonen. Me estaba aquí poniendo la... A filosofar. Así que mejor dejémoslo hasta acá. Y para que no se atracen a sus clases siguientes. Yo después voy a subir la solución de este ejercicio. Muchas gracias por venir. Ahí yo les voy avisando por Slack respecto a las próximas actividades y las próximas lecciones. Vale, profe. Gracias, profe. Ya. Mucho bien. Chau. Nos vemos. Chau, profe. Chau, chau.